Bienvenido, espero que se encuentren bien, yo soy Miguel Luna y hoy te voy a compartir las pruebas de rendimiento del dispositivo Motorola Moto G50 5G Un equipo que la verdad promete bastante en rendimiento, pero antes de iniciar con este video yo te invito a que te suscribas a este canal Que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video, ahora si dicho esto, comencemos Vamos a empezar a realizar las pruebas del dispositivo Motorola Moto G50 5G, una apuesta en México con un precio bastante asequible por parte de Motorola Y para estas pruebas de rendimiento vamos a ocupar las siguientes aplicaciones que va a ser en Instagram, YouTube, Play Store, PugG Mobile, Henshin Impact y también Antutu Benchmark Pero antes que nada debo decirte la configuración que tengo en el dispositivo, contamos con en el dispositivo conectividad Wi-Fi 5G, datos móviles activados, 4G, Bluetooth, rotación, actualización de sistema activo Y también contamos con NFC activo, importante mencionar que para las pruebas de rendimiento vamos a ocupar el 80-85% de pantalla activa para que sea visible Así que en este momento también te voy a compartir que el equipo cuenta con prácticamente la batería al 100%, aquí está Vamos a tomar en cuenta cuánto tiempo se va a drenar y cuánto va a gastar de batería conforme las actividades que realicemos Tenemos un 100% de batería y tenemos 2 minutos de pantalla activa y la última carga fue hace 2 minutos Así que una vez dicho esto, comencemos Vámonos rápidamente con la aplicación de Instagram y en este momento voy a comenzarte a contar la experiencia que puedes obtener con este dispositivo Por un equipo de $6,500 pesos mexicanos Este equipo si lo quieres para trabajo, sea Uber, sea Uber Food, sea Didi o cualquier actividad que tenga que desempeñar algún trabajo de conectividad de datos móviles Funciona bastante bien ya que tiene un buen GPS Pero también es importante mencionar que este equipo si lo quieres para el apartado de entretenimiento Principalmente para redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube, Google Drive O cualquier aplicación que comúnmente ocuparíamos Realmente el equipo se desempeña bastante bien Es un equipo que te va a brindar una buena optimización en las aplicaciones Y Motorola ha trabajado muchísimo en brindarte equipos con un desempeño óptimo para el día a día Así que cualquier aplicación que tú desees desempeñar en el terminal o aplicación que quieras descargar La verdad el desempeño es bastante bueno Te va a brindar una buena optimización Y por supuesto un equipo que para cualquier tipo de aplicación va a jalar bastante bien Así que yo te recomendaría este equipo Si no quieres invertir tanto, no quieres gastar tanto Pero que te dé una optimización y un buen desempeño en el día a día Bien, este es el equipo indicado Así que yo te invito a que nos sigas a nuestro Instagram Porque ahí resolvemos todas tus dudas de los equipos que subimos en el canal Y por supuesto actividades o dinámicas para interactuar entre nosotros Así que bueno, te invito a que nos sigas en Instagram Ya nos encontramos en la aplicación de YouTube Y en este momento vamos a hablar del apartado multimedia Que enfoca la pantalla como también el sonido Y tenemos un equipo que nos brinda una pantalla LCD de 6.5 pulgadas En resolución HD+, aspecto en pantalla de 20.5 novenos Y una tasa de refresco de 90 Hz Y bueno, ¿qué tan buena es la pantalla? A mi punto personal, por el rango de precios de 6.500 pesos mexicanos Le falta mejorar al equipo el tema de la pantalla Porque por este rango de precios encontramos equipos con pantallas Full HD+, Este se queda solamente en HD+, así que por esa parte de Motorola Le falta mejorar ese aspecto Con respecto a la representación de color Siento que tiene buena calidad, tiene buena nitidez Que he llegado a notar que ciertos colores se llega a notar Con un poquito de contraste muy alto Principalmente en los azules y en los rojos Pero bueno, creo que es un tema de calibración de la pantalla Pero realmente para contenido multimedia En algunas películas o en unas series La verdad es bueno, no es mala la pantalla Tiene buena calidad Y también mejorase mejorar en ese terminal Es por supuesto el brillo Porque en interiores el brillo tienes que tenerlo como un 80-85% Para que se visualice la pantalla Y en exteriores sí tienes que tener un 100% Y la pantalla no es tan viva, tan nítida Como tan brillante en exteriores Pero en interior la representación de color El brillo es bastante bueno Algo que es muy interesante por parte de Motorola Es la tasa de refresco de 90 Hz Que al tener una pantalla de 90 Hz La respuesta antártil va a ser mucho mejor en la pantalla Sea para gaming o para cualquier tipo de respuesta De escritura va a ser muy rápido Creo que desde ahí estamos bien Solo le falta mejorar la resolución de la pantalla Y con respecto a la representación Es buena, tiene buena calidad No es mala solamente en algunos tonos Bajo mi punto personal Y por el rango de precio Creo que hemos visto mejores pantallas El equipo es bueno en pantalla No es malo Pues tampoco es la mejor opción Y con tema del audio Vamos a verlo aquí Porque tenemos de este lado los altavoces ¡Suscríbete al canal! Con respecto al sonido Tiene buena ganancia Tiene buena potencia Para el rango de precios Desde ahí cumple El apartado multimedia Es un equipo bueno Por el rango de precios Pero mejor así En tema de pantalla Ya nos encontramos En la aplicación de Play Store Y tenemos la aplicación De Crash Royale Que tiene un peso De 134 MB Vamos a descargarla A la 1 A las 2 Y a las 3 Y en este momento Ponemos a prueba La conectividad Wi-Fi Del dispositivo Ya que tiene la accesibilidad De poder conectarse A doble banda 2.4 Como también 5G Ahorita estamos en 5G Como puedes darte cuenta La aplicación La ha descargado De manera muy rápida Y también La hemos abierto Esto quiere decir Que tenemos también Un buen procesador Que ejecuta rápido Ahora sí que Todo tipo de señales Para que podamos cargar rápido Las aplicaciones Tenemos una muy buena Conexión también De internet En el dispositivo Buenas antenas Y puntos importantes Que tienes que tomar En cuenta En este terminal Es que también Contamos con NFC Por el rango de precio También tiene Bluetooth 5.0 Al igual Contamos con Pues obviamente Lector de WeGital Aquí en el Lateral Aquí está el lector de WeGital Y también tenemos Desbloqueo facial A través de la cámara frontal Así que por esa parte Siento que es un equipo Bastante bien Bastante equilibrado Vamos a jugar una batalla Para que veas Que está funcionando Correctamente El juego Y si A mi punto personal Si eres un usuario Que quiere el equipo Para Ahora sí que Para actividades En la que Prácticamente lo quieres Como para trabajo Para Incluso clases en línea Es una buena apuesta Porque tiene una muy buena señal A internet Creo que ahí está Bastante bien la apuesta Por parte de Motorola Y por el rango de precio Está Decente En precio Y también tiene una Buena calidad Con respecto a la conectividad A internet Así que Tome en cuenta Que es un equipo Que para ciertas actividades Si está bien pensado Bien complementado El dispositivo Así que hasta aquí Dejamos esta partida Y vamos a hablar Ahora sí Del apartado de gaming Nos encontramos En una partida De PUBG Mobile Y te voy a comenzar A contar la experiencia Que he obtenido Con este dispositivo Utilizarlo como equipo Personal Y también Que tal me han desempeñado Los juegos En el día a día Y bueno Tenemos PUBG Mobile Uno de los juegos Que demanda mucho Procesador gráfico En el juego Eso sí Está destacar Y mucho procesador Sobre todo En GPU Y CPU Y realmente PUBG Mobile Te lo corre Muy muy bien Sin importar La calidad Que tú desees Bueno También tiene Sus limitaciones Y ahorita Entramos a gráficos Y por defecto Y por defecto Viene en HD Alta Y clásico Solamente He modificado El estilo A realista Pero realmente El GPU Y el CPU De Mi Atec Dimensity 700 Da un buen Procesador Eficiente Para todos los juegos Que tú demandes O que quieras Principalmente Con gráficos Altos Y por otra parte Te puedo decir Que contamos Con 4 GB En RAM Y 128 GB De almacenamiento Interno Este terminal Pues bueno Lo interesante Que también tiene Es que Pues bueno Tiene una batería De 5000 mAh Es una batería Que te está Bien utilizada Para correr Ahora si El día a día Sin ningún inconveniente La única desventaja Que yo le veo Por el rango De precio Es la carga rápida De 15W Ya que hemos visto En el mercado Apuestas con carga rápida De 33W De 30W Incluso hasta de 50W Por este rango De precio Creo que ahí le falta Mejorar un poquito A la carga rápida Del dispositivo Se tarda en cargar Prácticamente En un rango De 2 horas 2 horas 15 Aproximadamente Pero eso si Te puede durar 7, 8 horas En pantalla Activa el dispositivo Utilizando aplicaciones O incluso Los juegos Que tú desees Eso si Quiere destacar Que conforme Tú más juegues En más lapso Pues obviamente Va prácticamente El dispositivo A drenar más batería Contamos al igual Con Android 11 Y con la capa De personalización My UTS Una capa de personalización Ya muy conocida Por parte de Motorola Muy al estilo Android puro Solamente con unos Pequeños ajustes Para que podamos Obviamente Mejorar Este La interfaz De usuario Cambiando los iconos El color Y demás Pero bien fuera Es un equipo Muy bueno Que eso si En cuestión de la ergonomía Tienen que saber Que a mi punto personal Si no lo siento Tan Motorola Motorola Porque es un equipo Como más cuadradito Ya no se siente Como esa serie De Moto G Moto G 9 Moto G 60 Que tienen como Una curvatura 3D En la parte trasera Aquí no se siente Un poquito Más planito Pues bueno En cuestión de gaming El equipo si da Un buen desempeño Se ve que se empeña Bastante bien No tiene ningún problema No hay lag Ni perder fotogramas Creo que es el punto Más importante Y también No hay calentamiento El dispositivo Ahorita pues ya llevamos Más o menos Como 35 minutos Este En estas pruebas Y el equipo Pues bien Va bastante bien Eso si cabe Mencionar Que bueno A mi punto personal Le falta mejorar El tema de Este La batería Nada más Bueno El tema de la carga De la batería Que sea un poquito Más rápida Y también El tema de La pantalla Creo que son las únicas Mejoras que tiene El terminal Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar esta partida Para que ya no se haga Tan largo este video Y este Irnos directamente A Henshin Impact Uno de los juegos Donde si exige Bastante Rendimiento Ya nos encontramos En el juego De Henshin Impact Uno de los juegos Más demandantes En el apartado Gráfico Procesador GPU Y CPU Y también En el apartado De 3D Y en este momento Vamos a mostrar Como vienen los gráficos Por defecto En el terminal Tenemos Ajustes Vamos directamente A gráficos Y por defecto Va a correr En baja Podemos todavía Aumentar un poquito La tasa de Cuals por segundo Y la calidad Y en este momento Lo vamos a hacer Para que veas Que está en calidad Baja Pues el equipo Lo está corriendo bien Incluso al hacer El movimiento Lo está haciendo bien No hay ningún efecto Y en este momento Vamos a aumentar La calidad Para que veas El desempeño Que puedes obtener En este juego Y en este terminal Porque el Procedor Miatec 700 Realmente Es muy bueno Eso sí Ejecuta muy bien Ahora sí Ahora sí Cada apartado Ya comienzan En realizarse los cambios Mantallas flotantes Aumentando muy poquito No te vas a sentir No te vas a sentir problemas Si quieres correr Los juegos más demandantes Incluso Fortnite Lo va a correr Eso sí En Fortnite Te va a pedir un poquito Más de exigencia En los gráficos Pero lo va a hacer bien Como puedes darte cuenta No tenemos problemas Tenemos buena calidad En calidad alta Y lo está haciendo De manera correcta Así que Por esa parte Tome en cuenta Que el equipo Pues te va a brindar Una buena experiencia Para cualquier El juego Que tú desees Creo que vamos a movernos De aquí Y miren Como puedes darte cuenta El equipo Se está corriendo bien Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar esta partida Para que ya no se haga Tan largo este video Y como puedes darte cuenta En Genshin Impact Nos empeñó muy bien Con gráficos altos Y vean Los efectos Lo está corriendo bien Tal cual Buena textura Buenos gráficos Buen GPU Y CPU Ya nos encontramos En la aplicación De Antutu Benchmark Y tenemos una puntuación De 234 mil Tres puntos Una puntuación Bastante buena Para el rango de precio Del dispositivo De 6 mil 599 pesos mexicanos Y aquí De puedo decir Que GPU Y CPU Los empeñó De manera correcta Tampoco el app No perde fotogramas Eso sí No es la mejor experiencia Aquí en Antutu Benchmark Pero lo hace bien El equipo Así que pues Son la puntuación Para el rango de precio Ya hemos finalizado Todas las pruebas De rendimiento En el dispositivo Moto G50 5G En este momento Abrimos la multitarea Para ver que solamente Abrimos las aplicaciones Que vimos en este video Antutu Benchmark Henshin Impact Fujimobile Crash Royale Play Store YouTube Y también Instagram Al igual Ajustes Vamos a entrar en este momento Ajustes Y mostrarte que en el dispositivo Tenemos como tal Este 93% De batería Esto quiere decir Que gastó el 7% Del 100 Y tenemos 43 minutos De pantalla activa O en uso Del dispositivo Lo cual Está bastante bien Tenemos un promedio De una batería Muy decente Y bien optimizada Con respecto a los ajustes Contamos de igual manera Con conectividad Wi-Fi 5G Actividad de datos Móviles 4G Bluetooth Rotación Atualización de sistema Y también NFC Así que por esa parte Viene el equipo Así que es un equipo Que si desempeña Correctamente Que cosas a mejorar En el dispositivo Pero por el rango de precio Es una buena apuesta Por parte de Motorola Eso si no te vas a perder El video de test de cámara Que te voy a dejar Aquí abajo En la descripción Para que conozcas Los resultados De fotografía Y de video De este dispositivo Así que bueno amigos Ya no hay más que decir Espero que te haya gustado Este video Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!